Hola, ¿cómo están? Soy Salvador López Villaseñor, soy maestro en Derecho Público, soy socio y director general de la firma jurídica Estratego. En esta ocasión les vengo a hablar de los aspectos laborales derivados de la pandemia que estamos viviendo por el coronavirus. Hemos escuchado en medios cómo muchas autoridades se han postulado respecto a esta pandemia, han dado muchas instrucciones de qué hacer y qué no hacer a nivel laboral en las empresas derivado de lo mismo. En este momento vamos a enfocarnos específicamente ahondando sobre esos temas. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal y la Secretaría de Salud han ahondado acerca de si es o no es contingencia sanitaria e intentado dar ciertos efectos. En este momento mi opinión es clara y contundente. Sí hay una contingencia. ¿Por qué? Bueno, inicialmente debemos de saber que la figura de la contingencia sanitaria fue incorporada a la Ley Federal del Trabajo el 30 de noviembre del 2012 y si bien es mencionada la misma como tal no es definida. Los elementos del concepto de contingencia sanitaria en la Ley Federal del Trabajo están definidos en el artículo 427 fracción séptima y básicamente nos dice que es la orden de suspender labores emitida por una autoridad sanitaria competente. No requerimos absolutamente nada más. De que ya existen bastantes órdenes para suspender labores en ciertos giros, ya las hay. ¿Quién es autoridad competente? Para eso tenemos que remitirnos a la Ley General de Salud, la cual ni siquiera menciona el concepto de contingencia sanitaria, pero sí establece en su artículo quinto que hay un sistema nacional de salud comprendidos por múltiples autoridades, entre ellas el Ejecutivo Federal, sus dependencias de salud, pero también los ejecutivos de cada estado de la república. Por eso hemos podido observar cómo cada gobernador se empieza a manifestar de la misma pandemia en sus atribuciones y en sus estados conforme ellos creen conveniente. Entonces no hay ninguna duda que múltiples autoridades sanitarias se han postulado sobre el tema. Algunas, como la autoridad de Sonora, ya le ha llamado contingencia sanitaria. Otros le llaman emergencia sanitaria y le llaman de mil y un formas. Sin embargo, esas autoridades que son parte del Sistema Nacional de Salud ya han ordenado en ciertos giros suspender labores. No hay ningún requisito que te diga que la autoridad sanitaria le tiene que llamar sacramentalmente contingencia sanitaria. Entonces para mí y en general para estratego, es muy claro que la contingencia sanitaria está enfrente de nosotros. Para concluir esta breve explicación, debo de decir que en mayo del 2019, ante la influencia que en aquella época también se consideró como una amenaza, el presidente Felipe Calderón y órganos como el IMSS emitieron decretos o acuerdos en los cuales se establecía de forma precisa que en ese momento esa enfermedad fue una contingencia sanitaria y claramente ha tenido un impacto mucho mayor esta. Entonces no tiene ningún sentido que pensemos que no existe la contingencia sanitaria. Ahora tenemos que pensar que sí hay contingencia sanitaria y que se puede o que no se puede hacer. En los centros de trabajo inicialmente se puede elaborar o se puede no elaborar. Son diferentes los escenarios. Si se puede elaborar, evidentemente se elaborarán en función de las condiciones laborales ya pactadas previamente o que se pacten en ese momento del patrón y el trabajador. Y si no se puede elaborar, ese es el gran debate que está planteando en este momento la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, con ciertas indicaciones que desde nuestra óptica superan lo que estrictamente pueden decir. Debemos de recordar que la óptica de estrategos siempre es considerar a la empresa como algo tripartita. El patrón, los trabajadores y como tal los establecimientos. En unos momentos más mi socia Laura Belén hablará de ciertos impactos y ciertos cuidados que tenemos que tener en los establecimientos y obviamente eso implica en el patrón y el trabajador. Mi nombre es Laura Belén Flores, soy socia y directora en Estratego Firma, con especialidad en seguridad y salud y medio ambiente en el trabajo. En esta ocasión, y derivado de toda la necesidad que estamos viviendo con el coronavirus, es importante mencionarles cómo es que un establecimiento puede permanecer seguro y con actividades ordinarias siempre y cuando se consideren estos programas. Debemos de considerar que tenemos que tener constituida nuestra Comisión de Seguridad e Higiene, que nuestra Norma 019 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos establece qué debe de tener, cómo se debe de organizar y quiénes son las facultades y los miembros que deben integrarla. Después tenemos que asignar un responsable de seguridad en el centro de trabajo. ¿Esta persona qué es lo que hace? Vamos a asignarle responsabilidades de ejecución y de seguimiento a los programas que se van a instaurar. Debemos de saber que estamos ante una contingencia y como tal debemos de seguir los programas que vamos a preparar para el centro de trabajo y para las medidas que se requieran, dependiendo de los puestos de trabajo, dependiendo de la vulnerabilidad de los mismos o de la exposición que tienen. Para ello vamos a contemplar lo que dice el punto 7 de la Norma 030 en su inciso C, donde dice que se deberán de instrumentar programas derivados de la contingencia y todas las medidas que se requieran para ella. Debemos de hacer un diagnóstico para saber cuál es la identificación de los riesgos a que está expuesto el centro de trabajo, la situación actual, identificar quiénes van a ser los responsables y por supuesto todas las medidas preventivas y correctivas que se dan de instrumentar y además el seguimiento mismo. Para ello debemos de hacer un programa de seguridad y salud en el trabajo en ese establecimiento que deberá de tener elementos tales como la asignación de responsable, como los recursos que se van a implementar y la norma y las normas internacionales derivadas de toda esta pandemia nos dice exactamente cómo debemos de suministrar esos recursos de nuestros establecimientos, debemos de identificar cómo vamos a hacer el seguimiento y las actividades que se van a programar, tanto de revisión, revisión de temperatura, síntomas, lleva registros y al final para poder instrumentar este programa tenemos que generar un seguimiento y una programación para poder regresar a la normalidad una vez que terminemos esta crisis de pandemia que estamos viviendo y con ello determinar todas las medidas para garantizar la no propagación en nuestro establecimiento. Debemos de ser empresarios responsables, determinar todas las medidas preventivas y correctivas para evitar el riesgo en nuestro establecimiento. Entonces, ¿qué sucede si sí se puede elaborar en el centro de trabajo? Insisto, vamos a continuar con las condiciones laborales prepactadas o pactadas en ese momento y se tienen que tomar ciertas medidas específicas. Si el trabajador puede elaborar desde su propio caso o algún otro lugar, así se hará. La ley permite en el artículo 311 y algunos otros que el trabajador pueda desempeñar sus labores a distancia, como le llama la Secretaría del Trabajo teletrabajo y se tendrán que cumplir ciertos requisitos. Pero entonces, la medida sanitaria solamente impactan a labores que se lleven a cabo en el centro de trabajo. ¿En qué momento se puede disponer que el centro de trabajo opera como tal o no? Bueno, hay en este momento múltiples acuerdos y decretos federales, múltiples acuerdos y decretos estatales que nos establecen que hay giros esenciales que pueden operar. Revísenlos a nivel federal, a nivel estatal, cuáles te aplican, cuáles no. Es importante observar que también las cadenas de suministro para que esos giros esenciales laboren, pues evidentemente también tienen que seguir prestando sus servicios. Y el acuerdo específicamente emitido por la Secretaría de Salud el 24 de marzo del 2020 nos permite, en su artículo segundo, que las empresas funcionen en lo que esencialmente tienen que hacer para continuar vivas, para continuar siendo empresas que estén vivas y que al final del día no terminen liquidándose ante la falta de operación. Entonces, prácticamente, si tú eres una empresa de las listadas como esenciales, si eres parte de su cadena de suministro o simple y sencillamente tienes la demanda suficiente para seguir subsistiendo, en esta medida puedes operar. El debate empieza realmente cuando la Secretaría del Trabajo y el Subsecretario de Salud empiezan a circular un video en redes en donde dicen específicamente que si las personas se encuentran impedidas a laborar en el centro de trabajo y tampoco pueden trabajar desde casa, se les tiene que pagar un salario íntegro. El acuerdo del 24 de marzo del 2020, inclusive, dice que se les pagará salario de más prestaciones como si fuera un permiso con goce de sueldo. Y ahí ya vemos claramente cómo están transgrediendo una línea. Las autoridades sanitarias, inclusive la Secretaría del Trabajo, solamente pueden hacer ciertas declaraciones, las autoridades sanitarias, en cuanto a los temas estrictamente sanitarios. La Secretaría de Salud tampoco puede cambiar las condiciones de trabajo que emanan de la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo es una ley reglamentaria del artículo 123A de la Constitución y es una ley que implica que hay diputados electos, senadores electos, presidente electo y ahí te emiten todas las posibilidades que podemos hacer. Desde la óptica de nosotros ya existe contingencia sanitaria y por tanto podemos acogernos a lo que estrictamente establece el artículo 429, fracción cuarta de la misma ley, que te dice que en caso de que se suspendan labores derivadas de una contingencia sanitaria, se pagará una indemnización de un salario mínimo diario por cada día de trabajo hasta por 30 días. Y eso es legal, no hay ninguna norma que nos pueda obligar a pagar diferente. Inclusive el acuerdo del 24 de marzo del 2020 emitido por la Secretaría de Salud en tema de personas vulnerables te invita a pagar más que lo que dice la ley, pero ese acuerdo solamente puede dictar medidas sanitarias y no condiciones de trabajo. Recuerda que la empresa es el patrón, son los trabajadores y son los establecimientos. En síntesis, queremos que tomes decisiones conscientes. Si estás en la hipótesis normativa o es tu deseo seguir operando el centro de trabajo durante la pandemia, acércate con nosotros, te vamos a hacer tus planes de seguridad e higiene que correspondan y te vamos a ayudar a determinar las condiciones laborales de esa operación. En cambio, si deseas operar desde tu casa a través de tus colaboradores, también te vamos a diseñar esa modificación de condiciones de trabajo aplicable. Por último, si estás en la necesidad o en la hipótesis normativa de suspender las labores en los centros de trabajo, también te vamos a decir específicamente en qué condiciones económicas va a operar esa suspensión para que tú estés tranquilo y que pueda regresar tu empresa mejor que nunca después de la pandemia. Para documentar cada una de estas opciones, somos un gran equipo de expertos que podemos generar soluciones específicas para tus necesidades. Confía en nosotros, somos expertos.